La verdad es que yo a veces pienso, digo, claro, yo me llamo de usted, digo, oiga, está contando muchas intimidades, falta de pudor, ¿no? Digo, ah, bueno, bueno, pues voy a contar cosas de otros. Como tengo una ventana que da el patio y veo cómo está el patio, pues nada, me sale una canción costumbrista, naturalmente, que se llama Vecindario. Un momento que voy a encender un cigarrito, que llevo toda la noche sin... Aprovecha, aprovecha. Venga, a ver si os sabéis una canción costumbrista. Como siempre.